En las últimas horas se registró un incendio en la comunidad de Vitroles, al sur de Francia, lo que ocasionó la evacuación de alrededor de un millar de personas. El ministro francés del Interior, Bernard Casanueve, informó que cuatro bomberos que intentaban apaciguar las llamas resultaron heridos, tres de ellos de gravedad. Más de 6.000 personas han sido afectadas por el siniestro que surgió la noche del miércoles. Autoridades locales confirmaron la detención de una persona que es sospechoso de haber iniciado el fuego.